Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, día 9 de noviembre, ya saben si desean apoyarme no olviden por favor colocar el code xDreamy en Fortnite, ya saben que de esa manera me estarían apoyando bastante, no olviden también seguirme y dejar like, estamos solamente a 95 seguidores de llegar a la meta, así que vamos a ver que tenemos por acá, tenemos el paquete de AK disponible en la tienda, 2000 pavos todo el lote, les viene el skin, les viene también la versión Lego, les viene el otro estilo, estilo Fortnite, tienen también la versión Lego, les viene el pico vara de los nómadas aire y tienen por acá el momo mensajero, que es una mochila que reactiva, se queda hasta el día 13 nada más, así que vayan por favor, literalmente comprando, eso ya que está genial, al menos si suba la delta, 1200 pavos suba la delta, está hasta el día 13 y la esfera aérea de AK está hasta el día 13, es de 500 pavos y es un gesto transversal, de ahí tenemos el gesto de mis coles, que cuesta 300 pavos, también se queda hasta el día 13, de ahí tenemos las demás skins, la de Zuko y Katara, que cuesta un total de 3200 pavos, de ahí la skin en solitario les vale 2000 y la skin de top les vale 2000, que está por separado y no viene con el lote. El gesto de ráfaga de aire cuesta un total de 500 pavos y se queda hasta el día 13, Thiago gracias por el follow Eminem, tenemos por acá hasta el día 20 de este mes, en la parte inferior tenemos Snoop Dogg, que se queda hasta el día, ¿hasta cuándo se quedó el lote? Se queda hasta el día 2 de diciembre, el gesto también se queda hasta el día 2 de diciembre, ya modificaron la fecha, que antes figuraba que sería enero, pero bueno, ya lo modificaron. Tenemos los bailes que se quedan hasta el día de mañana nada más, tenemos un nuevo gesto llamado riquezas, 500 pavos se queda hasta el día 12, lotes sombras callejeras, que cuesta un total de 1500 pavos, se queda hasta el día de mañana nada más, tormenta de arena 1200, la skin de maldad 2000 pavos se queda también hasta el día de mañana, tenemos los gestos de pasos dinámicos, se queda también hasta el día 11, la skin de tiro fijo 2000 pavos se queda hasta el día de mañana nada más, tenemos el DHA potenciado y tenemos la skin de Suri, que viene con una pantalla de cargadora, cuesta 1200 y se queda hasta el día de mañana, la skin de bola, no, esperen, la Suri se queda así, es el día de mañana, la skin de bola 10 también se va el día de mañana y lo del FNSS se va el día 11, de ahí me parece que no hay nada, pero nada más, vamos a revisar, no, no hay ningún lote, no, no hay ningún lote chicos, que tal les pareció la tienda el día de hoy, está, yo diría que está más o menos, los cracks de fútbol, gracias por el follow y bueno, comentenme por favor todas las personas que están por aquí, qué tal les pareció la tienda el día de hoy, ya saben, si desean apoyarme no olviden por favor colocar el code xdreamy en forma, ni sé hablar ahora, qué tal la tienda, cero, la mayoría está comentando cero por acá, no lo puedo creer, pero bueno, esa es la tienda de hoy chicos, comentenme en la cajita de comentarios qué tal les pareció la tienda.